Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Planet Base A ver, como veis he estado reuniendo un poquito de comida, bastante Y han llegado tres colonos de golpe, ¿por qué? Porque había pedido que viniera algún trabajador y de repente van a aparecer tres Así que, bueno, pues nada, aquí están Terminé de construir esto, he quitado de aquí los procesadores de bioplástico Los he puesto aquí, aquí terminaré haciendo procesadores de bioplástico Pero como no gastamos tanto y estamos gastando más metal He dejado dos a cuatro, creo que está bien Tenemos, de vez en cuando tenemos Eh... Repuestos, que vamos haciendo poco a poco Pues bueno, nada no tenemos, o sea que, bien Como siempre, lo de siempre Pero bueno, tenemos aquí los recursos para que lo haga, para que el ingeniero no va Tenemos dos ingenieros, así que estamos bien, de comida estamos bien Así que, ¿qué toca? Empezar a ampliar la base otra vez lentamente Porque va lento de cojones, por cierto, acaban de construir esto hace un momento O sea que han terminado hace nada De construirlo, lo cual lleva siendo grande Lo digo Así que nada, vamos a ver si vamos empezando a ampliar un poco la base En previsión de nuevos colonos que puedan venir De más gente que quiera que esté por aquí Vamos a empezar haciendo Eh... Un dormitorio grande Que tendrá como conexión Aquí Se va a conectar aquí No, primero vamos a hacerlo grande Y luego ya lo conectamos Porque si no, luego se va a quejar Y me va a decir que por ahí no Que tal, que cual Por ahora estamos aguantando la energía que tenemos Pero ya tenemos que ir pensando en hacer otro colector grande Nos sobra mucha energía al cabo del día O sea, se llena a mitad del día Más o menos está lleno completamente con la generación de energía que tenemos Pero ya el colector de energía ya se empieza El grande empieza a vaciarse bastante Porque tenemos un consumo de 56 Por lo tanto ya empieza a ser un consumo importante Cuando construyamos el dormitorio La siguiente cantina La siguiente cúpula de esta De... La bio cúpula ¿Vale? Ya ahí vamos a tener que volver a construir alguna Placa solar seguramente grande ¿Vale? Y por ahora no quiero que venga nadie más ¿Vale? O sea, estamos... Bien por ahora Quiero que aguante la cosa así Y ver como evoluciona el tema comida Que es lo que más me llama la atención Tenemos bastantes medic kits Eh... Si el médico se hace alguno más Pues mejor Y vamos a tener que ir preparando también la zona Por la que llegan los nuevos colonos Que creo que será... Más por esta zona Nos iremos expandiendo por aquí Aunque no me gusta mucho expandirme por espacios estrechos Por el motivo de que No te deja permitir la redundancia de conexiones Pero bueno Iremos tirando por ahí Me falta uno de metal Que no tengo por cierto Por lo que veo Y están trabajando en hacer menos Sí Pero no Me ha venido muy bien Que vengan trabajadores nuevos Porque ahora prácticamente la mina Casi siempre está Abastecida de gente Siempre tienen uno o dos personas ahí trabajando O sea que me viene bastante bien Lo que me vendría bien Es empezar a acumular un poquito más de recursos En plan más bioplástico Más... Hacer una biocúpula grande También me vendría muy bien Con el dormitorio grande Ya más o menos creo que todo el mundo Podría dormir simultáneamente Sí, porque son catorce Ahora mismo allí tengo diez literas Cuatro o cinco literas Que me da para diez personas Simultáneamente durmiendo Lo que me sigue flipando Es que aquí en este hueco No me quito No me quito Claro, si es que me cabe una más Pero la desmonté Porque me faltaba bioplástico Vale, vale, vale Pues nada Que me la monté cuando pueda Ahora mismo allí tendría para doce personas Durmiendo Somos catorce O sea que simultáneamente Habrá dos despiertas Y aquí vamos a construir más Para que pueda venir más gente Y estemos bien Como el tema comida Podemos tener La que podemos tener No podemos tener más Porque no da para tanto Vale Aparte aquí ya el oxígeno llega justo Cuando estén durmiendo Seguramente el oxígeno baje bastante Y creo que ya lo he hecho mal 2, 4, 6, 8 Me ha gustado que cupiera una novena Sí, sí que cabe Una novena, 18 Bastante espacio Lo que acabamos de ganar Ahora me falta el midón por dos lados Ah, o sea, bioplástico por todos los lados Generalmente no me suele faltar Pues ahora me falta Como tampoco producimos tanto Por eso quiero hacer una segunda biocúpula Para poder ir haciendo tranquilamente Vale, pues en ese sentido Estamos bien, supongo Vale, necesitamos también Solo tenemos dos plantas Que producen almidón Y producen de uno en uno O sea que tampoco es la gran cosa Biólogos tenemos Ahora mismo Tres Estamos bien ahí Genero dos Médicos uno Guardas ninguno Visitantes Cero Porque no lo tenemos activado Y no viene ni Cristo Vale Así que por ese sentido Estamos tranquilos Vale Vamos a mantenerlo así un poco más A ver si vamos generando Y tal Y el robot se va a terminar jodiendo Al final Y me va a hacer la puñeta Porque la verdad es que Tener un robotillo Por lo menos de transporte Viene muy Pero que muy bien O sea que Igual me vendría bien Lo que pasa es que Luego cuesta un huevo Hacer un puñetero robot Tardan mucho en hacerlo Los ingenieros Y además necesitan muchos recursos Es que ese es un problema importante ¿Quién está aquí jodido? Ah era el robot Vale Estaría haciendo alguna de sus mierdas Yo que sé Esto está a punto también De producir otra vez almidón Vamos necesitando Vamos teniendo siempre uno No os creáis que tengamos Que tenemos mucho almidón Que siempre eso es una cosa De la que he pecado Que en todas las partidas Siempre tenemos mucho Y en esta no tengo prácticamente Nada De hecho voy a ir preparando Ya la biocúpula Que va a ir aquí Y además la voy a hacer grande A ver la puñetera olla Con el tamaño Aquí Y aquí ¿Debería estar conectada por aquí? Sí Pero no lo va a estar Y esto por aquí Me hubiera gustado conectarlo Pero es que me cargo aquí Uno o dos Seguro Uno o dos Me las cargo Si no me cargo esto Y esto De milagro Por el tema de la redundancia Lo de siempre Vamos No es mal que no ha pillado a nadie Me hubiera hecho poco Si me llega a pillar a alguien ahí Tema metal Pues nada Como siempre Seguimos igual Tenemos cinco ahora La verdad es que está bastante bien Es de las veces que más he tenido Yo creo Simultáneamente me refiero Tenemos uno de repuestos Tenemos uno de metal aquí metido O sea que bien Tenemos aquí otro que no sea metal Necesitamos Dos Y siete nueve en total O sea que no tenemos suficiente Ni de coño Otra litera Vale ¿Debería pedir gente? Pues sí Debería pedir Realmente Y vamos a restablecerlo Porque había pedido trabajadores Y vamos a pedir que vengan Sin comerciantes Vamos a pedir también comerciantes A ver si nos traen algo interesante Podemos ir vendiéndole un poquito De De la comida que tenemos Aunque sea muy poco a poco Pero ir dándole comida Para ir consiguiendo dinero Y cuando nos vengan con las Con las mejoras estas Con los Con las mejoras buenas Un biólogo y un ingeniero Bastante bien Bastante bien este viaje Dos personas más La colonia creo que lo puede soportar Puede producir Tiene comida Creo que puede soportarlo Y de hecho la idea es Que venga más gente Para poder hacer más cosas Un biólogo y un ingeniero Pues son dos personas más Que pueden Una persona más Que puede asistir Tanto aquí como aquí Y una persona más Que puede estar trabajando aquí En la fábrica Y construir O hacer cualquier mantenimiento O sea me vería bastante bien Y de hecho Eso iba a decir Digo Me vendría bien que alguien Se pusiese aquí a hacer repuestos De hecho tengo puesta Toda la prioridad A que haga un metal O sea que conforme Terminen de hacer el metal Que necesito ahí Le voy a Le voy a quitar esa prioridad Y le voy a dejar Que se pongan Vale Comer ¿Qué me traes? Oh Qué lástima Que no podemos comprarlo Ni con todo lo que tenemos aquí Ni con todo esto Ni con todo esto Se lo podríamos pagar ¿Os dais cuenta? Aparte de que no le cabe Ni con todo esto Se lo podríamos pagar Así que es una pena Pero En lo que hay No tenemos nada caro Es el problema que tenemos Así que vamos a venderle 5 de esto 5 de esto Y vamos a cobrar Bueno Bueno Siempre pues Van a quitarle un poco 45 49 Porque si pongo uno más Me paso Correcto Puede comerciar 5 y 5 Eso que nos llevamos Si No parece Un poquito de comida Para él Que se la lleve Y en el siguiente viaje Pues intentaremos conseguir algo Los repuestos Los empiezan a pedir Y cuando empiezan En cuanto bajan de excelente Enseguida empiezan a pedir Como he hecho No lo sé Vale Viene uno más de metal Por ahí Perfecto Podemos tener la metal suficiente O prácticamente suficiente No ¿Dónde está? ¿Lo están trayendo? No sé dónde está Está aquí Vale Aquí está Al tener un ingeniero más Pues tenemos uno Uno más que puede hacer Esta labor Y de noche Seguimos aguantando Bien por ahora Al midón El problema es que Los necesitamos En varios puntos Unos aquí Otros aquí Otros aquí Y otros aquí Lo tenemos en varios sitios Y es bastante necesario Vamos a darle prioridad También a las plantitas Necesitamos que estén a full Lo más posible al menos Cuanto mejor estén las plantas Construyamos la biocúpula grande Porque eso va a ser interesante Tenemos una producción de agua Que te cagas Llegamos a 11 11 ¿Qué? Litros Supongo ¿Verdad? Red del agua Consume 3,25 A ver quién llega Un ingeniero Y un médico Vale Vamos a parar ya el tema De que venga gente Que no creo que venga nadie más Otro ingeniero Otro médico Pues vale Bienvenido Vamos a parar el tema de colonos Que siguen viniendo comerciantes Eso sí que nos interesa Para conseguir recursos y tal Incluso comprar lo que podamos necesitar En un momento determinado Vamos a poner ¿Cómo se ha quedado? Va abajo del 50% Vamos a construir otro colector grande Vale Ahí Vamos a unirlos Y ya está Y cuando pueda Pongerlo Pongería Sin más Es que veo que me va a expandir El tema energético Hace aquí Y hace aquí Es donde más espacio tengo Y hace aquí Donde tendría Que es la base O sea que igual Debería empezar a hacer Por el otro lado Vale La nave Que nos traes Dinero Que es una luz De dinero Es que te voy a dar Uno de estos Que es car Te voy a dar Uno de estos Que también es carete Te voy a dar Cinco de estos Y dos de estos Y te cambio todo eso Por dinero Es más o menos carero Pero bueno ¿Qué pasa? Ahí está Me voy a ajustar Con el 17 Pero por el 17 La comercial Por ahora también voy a cancelar esto No les voy a permitir Que venga ninguno más Una vez que se vayan estos Porque tampoco me interesa Estar haciendo constantemente intercambios A ver si el almidón Que generéis ahora Me lo traéis para acá Para construir La biocúpula Que cuanto antes Generemos la biocúpula Antes vuelvan a necesitar Bioplásticos No te creas que le sobra ya tanto Para cargar Y apagó la plataforma Y apagó la plataforma de transmisaje Conforme terminemos de pagarle Se la apago Perfecto Apagado No creo que venga más comerciantes En el rato Porque en total Para estar rechazándolos constantemente No me merece tampoco la pena Es absurdo Esto ya está de metal ¿Vale? Así que el metal que produzcamos Ahora mismo va para aquí Bueno para allá Para el colector aquel ¿Vale? Que solo me faltan tres Por cierto Es que ha dejado ya alguien antes Si han dejado ya uno Vienen dos de golpe Ah no Vienen uno a reparar Vienen a reparar Eso viene bien siempre Podríamos conectarlo Pero bueno Está ya conectado Por este lado Están aquí formando un cuadrado No puedo ni pintarle macho Tú que eres Trabajador Pues se ha dado una vuelta Tonta de coca Vale Ahora lo primero que van a hacer Va a ser las conexiones No sé por qué Siempre es donde ponen Primero los recursos Pero bueno 15 Uno disponible Metal 15 Claro Tenemos aquí 7 8 9 10 11 12 13 14 ¿Dónde está el que hace aquí? Lo tendrán aquí quizás 15 Ahí está Vale Pues nada Ahí estamos Produciendo metal Que bien me vendían bots Perforadores Por el hecho de que Van tan rápido Perforando No por nada Sino porque así Solo tienen esa función No tienen ninguna otra Que realizar Por lo tanto Se van allí Minan Se vuelve Me cago en la madre Que lo parió Van Minan Se vuelve Van Minan Y se vuelve Van Minan Y se vuelve No tienen otra cosa que hacer Y ahora me acaba de joder Y por eso Vete rápidamente Y repárame eso Porque estamos jodidos Repárame ese Esa placa solar Pero ya Hoy me acaba de joder El asunto Porque ahora la producción Además es justísima Tengo que hacer otra placa solar grande Hay que hacer otra Hay que hacer otra Vale Perfecto Vale No se va a cargar bien hoy Seguramente esta noche Tengamos problemas energéticos Más que probable Porque se ha pegado Toda una parte Todo uno de sus ciclos Solo ha pegado Sin hacer nada Prácticamente Sin cargar Me interesa Que se cargue La de atrás Esta Si se carga Esta un poco Aunque llegue A cargarse un poco Estamos genial Y voy a pegar Un traguillo de agua Si me lo permitís No se yo Si iba a llegar A cargar No lo tengo yo tan claro Vamos Hemos Hemos Al uno nos ha ido Todo a tomar por saco Porque 59 Es la necesidad energética Que tenemos ahora mismo Míralo Esta noche no llegamos No va a llegar ni a cargar El colector Un poquillo Un poquillo Cárgate uno Ahí 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 Maravilloso Vale Pues entonces estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos genial Porque mañana Volverá a cargarlo Mañana volverá a cargar Y ya está Faltan seis Macho que agonía Como le cuesta Vale aquí habrá uno Ah no No hay ninguno ¿Dónde puede haber? Bioplástico Bioplástico Aquí es el único sitio Donde se usa Y no hay Además O sea que Tenemos dos de almidón Así que deberían poder Que se ha producido ¿Dónde está el otro? No han recogido Ah vale lo llevo ahí No lo veo un producido No lo veo un recogido Pero aquí uno Que hay que decir Ha necesito que algún trabajador Efectivamente se ponga ahí a hacerlo Maravilloso El mayor problema de todo esto Es que vas muy lento Inicias muy lento En el primer planeta Me acuerdo que avanzaba muy rápido Y en este está costando una barbaridad En comparación con el otro Perfecto Ya tenemos aquí para hacer más repuestos Chachi El almidón aquí cuando O sea el bioplástico cuando queráis Lo traéis aquí No hay ningún problema No se puede quedar sin repuestos No se No se Están trabajando ya en ello No te pongas nervioso No tenemos bioplástico Pero No te pongas nervioso Maravilloso Además que mola Lo trae Lo pone Y se pone a trabajar A ver Cerrar esto Aquí no me trabaja nada ya Aquí no va a salir ya Ni Cristo No salgáis Aquí estoy parado Aquí no sale ni Cristo Esto se queda así funcionando Tal cual Ostras Me ha pillado uno fuera Y no tengo manera Es radiación Se supone Se supone que es radiación Esto no debería ser radiación Estadísticas críticas Este no realizará ninguna tarea Pues deja macho esto Y vete corriendo para adentro Coño Vete corriendo Deja eso No seas loco Es que Necesito hacer ya El este de seguridad Madre mía Ya vemos si sobrevive ¿Quieres meterte para adentro? Eso es normal Vamos a hacer el puesto de seguridad Solo para poder alertar De que hay peligros No voy a dejar el puesto Ya está Ya ha vuelto a la normalidad Pero este está jodido No ha muerto Por fortuna Pero está jodido Y como el médico no espabile Se va a morir Médico ¿Dónde estás? Así me gusta Hacer tu trabajo Perfecto Trabaja Ahí, ahí, ahí Eso, eso, eso Cúramelo Cúrale la radiación ¿Cómo se cura la radiación? No lo sé Pero cúrale la radiación Chachi Este es médico también además Ahora que me acuerdo ¿Qué hace el médico por ahí? ¿Qué hace el Diego Paul? Paul No, Paul No, Paul ¿Qué coño hace por ahí? Hachame medic kits o algo No sé No, prepárame medic kits Es que tampoco puede ponerlo Tenemos bioplásticos ¿Podemos quedar sin suministros médicos? Lo sé Espero que no haya nadie más aquí pendiente de Perfecto No hay nadie más Ahí Por cierto, igual si me cabe Debería intentar hacer dos camillas más Vale, una sí Si me cabe aquí una La otra Así si se me joden cuatro Pues por lo menos los tengo ahí Tócate la nariz Y esto ya está O sea, esto lleva aquí tiempo esperando Pero no está Y esto automáticamente está Y vamos a tomar por saco Hombre Que la prioridad la tiene esta mierda Macho Es que no sé Si desde aquí ya puedo acertar No Vale Perfecto O sea, como si no funciona nunca Me da lo mismo ¿Era el F6? Puede ser Sí El F6 ya puedo decirle Que dejen todo lo que estén haciendo Y se metan para adentro Me parece perfectísimo Eso me parece perfectísimo Lo hemos quedado sin su vida Lo sé Algún día terminará esta cúpula, macho Nos vamos a pegar todo el vídeo Para que hagan la cúpula, eh Van a pasar cosas Se va a destruir el mundo Pero la cúpula seguirá sin hacerse Ahora que lo parezco Ahora como me falta metal Me sobra metal Que diga Otra vez Ahora que me doy cuenta Que ha pegado también este por aquí Madre mía O sea, me ha pegado solo uno Pero es que estoy teniendo la suerte Porque me están pegando al lado, eh Que no tengo suministros Muy bien Y el problema de que no tenga suministros Es el puñetero Plasteacero El bioplástico Madre mía Como estoy yo últimamente Plasteacero es de otro juego Céntrate Y me utilicéis para hacer eso, tío No seáis así, joder Hacerme esto Crearme esto ya Que os he dado prioridad a esto No a los demás Para cuatro que hacen Y los hacen en donde no ven La madre que los parió Voy a quitarle la prioridad aquí Y voy a darle la prioridad aquí A ver si se lo curran un poco más Aunque también es verdad Que es que lo que me está matando Es el bioplástico O sea, el almidón Si no hay bioplástico No hay almidón Así que Lo he dicho bien O lo he dicho al revés Por un momento La comida empieza a bajar, eh Hay cantidad de gente suficiente Como que Para que la comida Empiece a bajar Y eso es peligroso Y seguimos sin poder hacer La maldita biocúpula Que sí, muy bien Pírate Es que se ponen a hacer Lo que no dejan Y es que eso no lo puedo destruir Tío Qué putado Ahora el ingeniero que tiene sueño Hacer eso Tócate los cocos Ay, qué cruz Vale Muy bien Pues qué suerte Tengo que hacer dentro de poco ya Otro Otro generador de oxígeno Más grande además Porque da hasta 30 personas Pero también va por tamaño O sea, si las estructuras son muy grandes O sea, con una mucha gente en un sitio Le cuesta más generar oxígeno O que el oxígeno llegue a todas partes Que yo eso creo que tendría que ir canalizado De alguna manera, ¿no? Tío, en serio, hazme esto Nada No, cocina ¿Verdad? Vale Bien, gracias Menos mal que alguien Hace sus deberes Bien Alguien me ha traído bioplástico Qué alegría Qué ilusión Pues realmente el tema metal Siempre es bueno tener Pero macho Es ahora mismo lo que menos me interesa Almacén está al 31% Lo cual es bien Vale ¿Tú qué me traes? A ver ¿Qué me traes? Nada que me interese Correcto Pues mira Te voy a dar dos de estos Tres Cuatro de estos Te voy a dar A cambio de tu dinero A ver Me ha pasado Con esto me he pasado Vale, pues así Toma, ya tenemos comercio ¡Hala! Cuando quieras pagas No me podrías haber Si me llega a traer bioplástico Se lo compro Vamos a ver Cuando me he pasado Como más No me ha pasado Busca Vean En cuanto ponga aquí la siguiente producción de bioplástico me vas a flipar. Bueno, dos sectores van a ser solo de cosas armidonadas. Eso sí que va a ser divertidito. Venga, hombre, tío, terminame esto, por favor. Que solo uno me lo dejas ahí, yo qué sé. Que da igual, porque aquí hasta que no produzca más tampoco va a servir de mucho, pero yo qué sé. Como que luce. Bueno, porque ahora mismo los biólogos están en un punto equilibrado entre atender a las maquinitas estas. Atender a las máquinas de los sintetizadores de carne, de vitrocarne y de la comida. Están ahí en un punto intermedio guay. Ni mucho ni poco. ¿Ya veis? Están ahí en el punto intermedio en el que atienden ambas cosas y ambas cosas van bien. Y eso mola. No están muy estresados, tienen tiempo incluso para comer, que eso en alguna ocasión fue un problema. Que al tener los demás estres, para hacer unas cosas y otras no les daba tiempo ni a comer. Ahora no tendrá aquí mi plástico. Correcto. Y nos hemos quedado sin repostos. Bien. Chachi. Bueno, pues el siguiente paso sería hacer... La fábrica de bots. La estación de bots. Bueno, aquí. Sería hacer esto. La instalación robótica. Es la única cosa que me queda por hacer. Venga. Necesito dos más de plástico. De bioplástico. Voy a decir de plástico hacer otra vez. Bueno, por lo menos tema energético no me está preocupando. Estamos bien. Tenemos un déficit de 66 actualmente. Porque hemos activado esto. Que total, no se está usando. Ahora que podríamos dejarlo bien. Tal cual. 65. Pues mira, hemos perdido uno. Ya ves tú. No es tan aburrido. No es tan cabreado los colonos. Lo cual es bastante raro porque siempre se me suelen enfurruñar. El médico está esperando y dice... Bueno, ¿qué me da bioplástico o qué? Necesito bioplástico para hacer medición. Mira, y tiene dos tíos lesionados. Tiene dos tíos lesionados. ¿Qué por lo que es que tengo de bioplástico? ¿Me da algo de bioplástico? Se lo voy a comprar. Ya lo. Pues este tiene... ¡Ah! El aerogenerador. Eso va a ser lo último que compré. Yo te lo digo yo. Lo ultimísimo que voy a comprar. Voy a darle dinero. Porque si no... Estoy jodido. Eso lo he comprado dos. Ojo. Eso lo he comprado dos. Y con la suerte que tengo seguro que eso lo encasquetan aquí. Me juego el cuello. Voy a encender un momento la luz que no veo un pimiento. Se me viene la noche encima. Guardado auto. ¿Por qué te lo he guardado auto? Me juego también. Me juego cosas. Sabe cinco. Hemos hecho el uno del cuatro y ahora toca el cinco. Venga, va, tío. Uno. Y me lo traen aquí. Cabrones. Cabrones. Buah. Y me lo van a meter aquí seguro el de bioplástico. ¿Verdad? Bueno, por lo menos esto ya va a estar funcionando. Yo no sé. Y en cuanto puedan empezaré aquí a crear cosas con anguidón. Aunque estemos ahora mismo un pelín jodidos en el tema de medicamentos. Biocúpula construida. ¿Por qué tiene que ser en esa posición? No lo sé. Es rápido y rápido. Vegetales. Almidonados. Y este es lento. Vamos a hacer una de rápidos. Otra de rápidos. Un par de lentos. Y luego ya vamos a sacar aquí... Tomates. Lechugas. Cebollas. Vamos a quitar este. Este... Rábanos. Y este es que era lento, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Vamos a poner aquí... Este y este. Ahora sí, vais a flipar. Ahora sí que vamos a tener armidón para aburrir. Pero para aburrir. El problema es que ahora el camino es demasiado largo entre un punto y otro y eso no me gusta. Y voy a hacer una cosa y me voy a arrepentir seguramente. Es unir esto. ¿Ves? Sabía yo que me iba a arrepentir. Ahora tengo que poner esto aquí. Uno aquí. Y otro aquí. Nos hemos quedado sin suministros médicos, no sé. Y encima ahora no tenemos máquina para hacer lo de los suministros médicos. Me gustaría darle toda la prioridad a este. ¿Dónde vas tú? ¿Zumbao? ¿Dónde vas con eso? Ah, vale. A ponerlo aquí. Me cago en vuestra madre. Pero hazlo, ya que está... Ay, pues nada. Tiene por ahí. Yo qué sé. Tenemos dos de armidón. Lo curioso es que está diciendo que tenemos suficiente. Porque no deberíamos tener suficiente ni de coña. Nos hemos quedado sin suministros. Lo sé. Además es que tenemos aquí dos personas jodidas. Están perdiendo vida progresivamente. No, por lo menos dormir puedes dormir ahí. No me jodas. No te me quejes tanto. Máquina de tejidos, bien. ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? El almacén grande. No, me interesa. Pero gracias. De hecho, vamos a darle puerta porque el almacén grande... Todas esas cosas no me interesan. Bueno, de hecho es que no me interesa nada a mí. Porque no podemos. Me interesaría ir acumulando dinero. Pero es que tampoco. Porque tampoco tenemos esa posibilidad. Vale, a ver si ahora que hay más... Un poquito más de todo. Bueno, vamos a producir aquí. No. Uno. Y otro más. Que esto se hace con metal. Y eso sí que lo podemos sacar fácil. Este es de almidón. O sea, que worth. Lo están mejorando. Lo están ahí... Examinando detenidamente. Vale. A ver si ahora con lo que tenemos antes de que acabe el vídeo... Empezamos a ver una mejora en el tema de bioplástico. Por ahora la comida está estable. Lo cual me alegra bastante. Tema de comidas... Se ha más o menos establecido. El tema de alimentos se ha establecido todo el rato. El tema de cantidad de alimento ha bajado bastante. Pero bueno, se ha mantenido ahí. A ver si ahora con lo que acabamos de hacer... Somos capaces de aumentarlo otra vez. Y tema energético... Ha caído bastante. Pero al haber construido otro colector... Parece que aguantamos. Y la necesidad de producción es de un 69%. O sea, de 69% no es tanto. No llegamos a superar la mitad. O sea, que la otra mitad va destinada única y exclusivamente a la otra. Tema de aguas... Bueno... Not bad. 4,25% es el requerimiento que tenemos. Parece que aguantamos. No vamos necesitando. O sea, que eso es bien. Y cuando esto empiece a producir almidón... Todas estas partes... Como tenemos... 8 producciones de almidón simultáneas... Pues... Me imagino que iremos haciendo mucho más bioplástico. Y con eso podremos hacer muchas más cosas. Aparte que también produciremos mucha más comida. Que sí, estamos sin suministro médico. No se ascan si no. Ya lo sé. Y cada vez hay más gente jodida. De hecho, no hay nadie trabajando ya prácticamente. Están todos aquí en la vermelia. De hecho, voy a intentar hacer otro de enfermería. Si me cabe. Bueno. Mira que la prioridad la tenía que tener lo que lo tenía que tener. Y siempre hacen lo que le sale en las narices. Esta gente. Yo voy a quitar este. Y este. Y este por ahora. Y esto. Y esto. Y esto. Y este también. Y este. Y este. Y este. ¿Para qué? Para que se senten a hacer esto, coño. De una maldita vez. Dale cañita a esto, compañeros. Que estáis pasando un poco bastante de esta mierda, hermanos. No, tenemos suministro médico. Al final se me muere alguno de los trabajadores, eh. Os lo digo. Por falta de medicamentos. Lo bueno es que con fracturas y cosas así. Parece que van bastante lento bajándole la vida. La salud. O sea que. Bien. No es todo lo malo. Y veo. Empiezo a notar que me faltan biólogos, eh. Así que. Vamos a hacer un pedido de biólogos. 100% biólogos. Quitamos comerciantes. Y pedimos que vengan. A ver si vienen. Entre uno y tres biólogos. Como mucho, mucho. Cuatro. Porque cuatro ya sería demasiado. Va. Vosotros pasad de los que me interesan. Me cago en la madre que os pareo. Ah, gracias. Menos mal que a alguien se le ocurra un poco. Ya han hecho la mesa de trabajo. Lo cual me encanta. Eh, 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 eh. F6. Arerta amarilla. Si hay alguien fuera. Que se meta directamente. Ahora va a pasar tiempo rápido. Porque encima que tenemos menos tiempo. Vale, sí, sí. Sigue aguantando. En tema energético aguanto. Mientras que no tengamos que utilizar este último. O sea, mientras que este último nos agote. Estamos bien. No tenemos registro medio. Que lo sé. Suministro medio. Vale, ya se están haciendo suministros médicos. Eso. Bien, bien. Y repuesto también se están haciendo. Cojón uno. Maravilloso. Mira, este es el radiador. Y no tiene donde caer. Y se va a morir. Pero ya, eh. Madre que lo parió. Ya que te he dicho que no estuvieras ahí. Y tú, ahí. Pues nada, te morirás. Porque además te vas a morir. Te baja tan rápido. Me cago en todo. Me cago. Vamos a morir. Me parece perfecto. No soy capaz de distribuir un poco los recursos. Tío. Y hacer servicios mínimos siquiera. Es que la madre que os parió. Ah, pues nada. Y sigues teniendo gente enferma. Cuando quieras los atiendes. A ver, médico. Médico. Es que me gustaría quitar este. La prioridad de esto. Pero es que quiero que sigan teniendo prioridad aquí. Pues si no pasan. Es que la madre que los parió. ¿Qué queréis hacer de esto, tío? Tanto trabajo os he dado para que no podáis estar los biólogos que estáis aquí. No sé, se ve que es muy importante lo que me trocan. Ahí se pira. ¿Entendés? Espérate que lo de esto se termina ya. Estamos en alerta. De todas maneras, esto tiene alimentación energética por el otro lado. Menos más que lo de un antes. A ver quién viene. Viene, viene, viene. Uno, dos, uno. Un diablo, ¿verdad? Voy a tener que dejarlo más tiempo. Sobre todo ahora que he perdido a una persona. La lástima es que he perdido a un trabajador. Voy a poner, por si viene. Voy a poner 20, 80. Bien, gracias por atender un poco las necesidades de nuestras pequeñas plantas del día a día. Las que nos dan de comer pedazos de hija dejo. Paulette Zavala. Zavala. Yo el pelo rosa. Yo el pelo rosa. ¿Dónde te lo atento? Por lo que no es que yo haya hecho ninguna fábrica de dientes. También te lo atento. Vale, pues con esto ya podríamos tener el episodio de hoy. Lo que pasa es que me hubiera gustado que empezaran a curar a esta gente. Bueno, de hecho la están empezando a curar. Haz curar que hasta te han salido las narices, pero vas a empezar a curar. Bien. ¿Te acuerdas algo? Vamos a tener dentro de poco, vamos a volver a tener excedentes de... Vamos a empezar a tener otra vez almidón. ¿Cuál es? Bien. Nos permite otra vez. Sí, pero sí que estamos... Vale, han terminado de hacer eso. Por lo tanto en un rato no vamos a necesitar suministros. Que por cierto, vamos a coger y voy a bajar lo de los repuestos. Vamos a bajar la 5. Para que no hagan más. ¿Vale? Sí, hacen una siguiente tanda. Y viene por último... Dos biólogos. Maravilloso. Esto me gusta más. Hubiera preferido que hubiera venido un trabajador y un biólogo. Sí. Pero bueno, dos biólogos. Es bien. El trabajador y cuanto eso, otra vez a la vida. Muerto por radiación, ¿sabes? Flipas. O sea, que hay que tener medikits sí o sí. No podemos deshacernos de ninguno. Los necesitamos todos y cada uno de ellos. Pero en el momento en que no tengamos medikits, como alguien reciba algo de la tormenta solar, estamos jodidos. Entonces, suministros médicos, ¿qué debería tener más? También me he puesto para 10. No tengo capacidad para tanto, ¿eh? Venga, va. Está excelente. Bien, muchachis. Tenemos 3 de bioplástico. ¿No es el plástico cero, no? Creo ya que en la temporada anterior ya le decía plástico cero. Buen camino, ¿sabes? Comida, vamos, otra vez. Bien. O sea, que esto es genial. Este está haciendo otra vez. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta todo. Mucho me gusta todo esto. Me encanta, de hecho. Que todo funcione como debe. Así rápidamente recuelen aquí, meten plantitas, meten sus historias y seguimos funcionando. Tenemos dos de almidón. Tenemos dos de bioplástico. Me gusta, me gusta. Parece que empieza a encaminarse un poquito la cosa en el buen sentido. Aunque tengamos algún problema, si no con alguna persona. Pero bueno, vamos poco a poco avanzando en la dirección correcta. Así que nada más, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Y ahora ya sí, hasta la semana que viene. Porque no me ha dado tiempo. Así que guardo. Sabe 6, por cierto. Así que nada más, chicos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos.